Primavera Oye, Max, estoy estudiando cocina. Alégrate de no tener hermanos. Ya vuelve a estar todo sucio. Y encima el lavavajillas está a tope. No, no, no puedes venir. Ya sé que aún has estado en mi casa, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Te dejo. Viene mi madre. ¡Me lo juraste! Por mi vida y por la tuya. Vaya, pues no me he muerto. Si no estudias, nunca serás una mujer de provecho. No todos somos tan listos como tú, bonita. Además, ¿qué te pasa? ¿No acabas de decir que soy tu madre? Seguro que tú tienes un plan mejor, mami. ¿Estarás aquí mañana? ¿Te ocuparás tú de todo? Diga. ¿Has hecho algo de comer? ¡Qué pesado eres, Max! Ya te he dicho que ahora no puedo. Me imagino que no habrás recogido la cocina. ¡Haz el favor de callarte! No, se la hacía a mi hermana. ¡Beni! ¡Beni! ¡Ya estoy en casa! ¡Beni! 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 Sí, papá. Hanna lo ha cancelado. No, no ha pasado nada. Ha preferido hacerlo ella sola. ¿O se va a quedar por aquí? Espera, llaman por la otra línea. Gracias. Sí, Bauman. Disculpe, ¿pude llamar un poquito más tarde? Gracias. Ha llamado usted a la oficina de ayuda al ciudadano. Deje su mensaje después de oír. Soy el señor Carman, del hospital. En su aplicación nos ha dado mal los datos de facturación. Por favor, póngase en contacto con nosotros. Buenos días, señora Bauman. Madre mía, ¿pero qué le ha pasado? Pues me ha entrado pintura en los ojos y me duele el cuello de pintar, pero estoy bien. ¿En qué puedo ayudarla? Verá, usted vive con el veterinario y necesito su teléfono urgentemente. Véalo usted misma. Es increíble. No puedo creerlo. ¿Qué sinvergüenza haría? Quiero vivir. ¿A qué bromista se le habrá ocurrido esto? Voy a llamar a Mark. Esta mañana me ha dicho que se iba a casa de los Siebler. Me salta el buzón. ¿Dónde estará? Voy a llamar a su novia. Ah, a la maestra. ¿Kiki? Tienes que venir al hospital enseguida. Ha pasado algo terrible. Ahora mismo voy. Vale. Mi madre está en camino. No se bañaba sin su patito. Se lo regalé yo. ¿Cómo se llama? Mark. Llama así a todo lo que le gusta. Me ha engañado. ¿Y las llaves del coche? ¿Las llevabas tú? Mi madre siempre ayuda a toda la gente del pueblo. Ella sabrá qué hacer. Ha sido culpa de las ruedas. Ni siquiera me he dado cuenta al salir del colegio. Cuando he cogido la bici, he visto las ruedas deshinchadas. Además, me habían escondido el hinchador. Si no, habría llegado a casa mucho antes. Pero, Cristina, no ha sido culpa tuya. ¿Eh? ¿Eh? Dáselo a Benny. A lo mejor, así no se muere. El patito siempre le hace reír. Ahora vuelvo. Solo me han dicho que ha estado cinco minutos bajo el agua. Mierda. Mierda. Esa es Cristina, la pequeña, y Laura, la hermana mayor. Laura no ha ido hoy a clase porque su madre tenía que hacer algo importante y ella tenía que cuidar de su hermano. Lo ha dejado en la bañera. La han llamado por teléfono hoy. Hola, Laura. Soy Katia. Deberíamos darle un poco de espacio a tu madre para que pueda estar con tu hermano. Yo... Hola, soy Cristina. Hola, Cristina. Su hija nos ha dicho que usted nos puede ayudar. Sí. ¡Mamá! Benny necesita dormir mucho, cariño mío. Y nosotros tenemos que rezar para que se vuelva a despertar. Señora Feichmire, esta es mi madre. Laura está en una edad difícil. Ha sido culpa mía si me hubiera quedado en casa. Todo saldrá bien, mamá. Ya lo verás. Mi hija ha pedido que le preparen una habitación aquí. Sí, ya he hablado con la directora. Podrá quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Yo se lo explicaré a papá. Yo me ocuparé de todo. Llevaré a sus hijas a casa y si le parece bien... Después me pasaré a traerle algunas cosas. Gracias. Gracias. ¿Es que no quieres ver a tu hermano? ¿Para qué? No creo que vaya a servir de nada. Si quiere esperar a mi hermana aquí, yo la esperaré en el coche. Vale. Doradora 789. Está allí. Y vigila bien que a nadie se le ocurra llevarse a Mac. Ojalá mañana pueda salir del hospital. ¿Quieres ir al coche y esperarme con tu hermana? Vale. Adiós. Bueno, vosotros empezad con la barbacoa. Qué pena, te guardaremos un par de salchichas. ¿Vendrá, Sam? Si llega a tiempo de Múnich, sí. Pero si lo he visto hace nada. ¿Dónde? Cuando venía, iba con una chica. ¿Cómo que iba con una chica? ¿Era guapa? Ahora no es el momento de hablar de esto. Era guapa. Venga, Kiki, seguro que tiene una explicación. Además, prometimos decirnos siempre la verdad. Tengo que irme. Muchas gracias. ¿Has hablado con tu padre? No le he mandado ningún mensaje. Está escribiendo, la belleza es mortal. Mamá se enfadaría. Cállate, Cristina. Aún no he conseguido hablar con él. Déjale un mensaje en el buzón. ¡Qué buena idea! Le digo lo que ha pasado dejándole un mensaje. Me han dicho que vuestro padre es camionero. Pasará mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Sí, pero no lo hace porque quiera estar fuera de casa, sino porque necesitamos el dinero. Es cierto, hay mucha gente en esa situación. La vida está cada vez más cara y el dinero no llega para todo. Hay quien tiene dos trabajos. ¿Acaso usted tiene dos trabajos? No. Entonces no tiene ni idea de lo que habla. Las ventanas están cerradas. Papá ha vuelto. Suele tumbarse cuando viene de trabajar. Iré a hablar con él. No, se lo diré yo. Podemos decírselo juntas. Quiero contarle lo que ha pasado yo sola. La llamaremos después, por favor. Muy bien. Como queráis. No entrar. Papá. Papá, no te vayas. Papá, espera. Te olvidas la bolsa de mamá. Papá. ¡Vamos! He visto vuestra casa del árbol. No dejáis que entre nadie. ¿Verdad? Entiendo que no tengáis muchas ganas de hablar. Pero me ayudaría mucho saber un poco más sobre vuestras vidas. ¿Tenéis animales? Los vendimos todos. Se los llevaron para matarlos. Ahora tenemos patatas. ¿Qué valen más? Si me plantas en abril, será una espera sin fin. Si me plantas en mayo, saldré como el rayo. ¿Conoce el poema de las patatas? Sí, bueno, me suena un poco. ¿Ha cogido patatas? También he cogido. ¿Queréis algo de postre? Mamá y yo íbamos a recogerlas mañana. El año pasado ayudé a papá y mamá porque ellos estaban muy ocupados. Pero lo hago encantado. Claro, porque soy súper buena persona. Aunque solo soy una niña, ningún trabajo es difícil para mí. Me encanta ir al cole porque aprender es guay. Laura. Y si alguien se muere, me da igual. Yo sonrío y sigo adelante. Y aprendo vocabulario. Laura, cada uno se enfrenta al dolor de diferente manera. Sé que estás frustrada y lo entiendo, pero no está bien que lo pagues con tu hermana. ¡Puede ahorrarse la psicología barata de masas de cocina! Espero que se le dé mejor limpiar que analizar a la gente. ¡Puede ahorrarse la psicología barata! ¡Puede ahorrarse la psicología barata de masas de cocina! ¡Puede ahorrarse la psicología barata de masas de cocina! ¡Menuda guarrada llevar a un cerdo en el coche! ¡Ya estamos! ¡Última estación! ¡Sal del coche! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Sal fuera! ¿Por qué has metido un cerdo en el coche? ¡Va a oler fatal! ¡Qué va! ¡Si huele a rosas! ¿Me das plantón y tengo que reírte las gracias? No te he dado plantón. Claro que sí. Nuestra cita de hoy ha sido súper romántica. Llego tarde, porque el cerdo no se quería subir al coche. Lo hemos perseguido una hora por todo el pueblo. ¡Esto es increíble! ¿Y por qué has pintado al cerdo? ¿Yo? Han sido los del pueblo. Hasta ahora solo hacían pintadas en las granjas. Asesinos, sádicos, maltratadores y animales. Pero ahora han cambiado de estrategia y se dedican a liberar animales. Deberías alegrarte de que liberen animales. Trabajo en las granjas donde crían a estos cerdos. Y están bien cuidados. Están muy bien cuidados. Te lo puedo asegurar. A mí me cuidan peor. ¡Venga! ¡Sal de ahí! ¡No le grites! ¿Vas a asustar al animal? ¿Ahora eres psicóloga de animales o qué? ¿Sabes, Mark? Me da pena el cerdo. Si fuera animal, no querría caer en tus manos. ¿Por haberle levantado un poco la voz? ¡Sophie! Dime, ¿vas a venir esta noche o no? ¿Dónde estás ahora? No, aún sigo en Múnich. He quedado con un galerista a ver qué me dice. Pero mañana nos vemos, ¿vale, guapa? Vale. ¿Pero qué te pasa ahora, eh? ¿Te has enfadado de verdad? ¡Déjame! ¡No te enfades, mujer! ¿Hablas conmigo? ¿Mark? ¿Por qué hay un cerdo en tu coche y se está comiendo un bocadillo? ¡Es mi bocadillo! ¡Joder! Bueno, era mi bocadillo. Comeré de la barbacoa. Pues que aproveche. ¡Vamos, Sophie, por favor! ¡No te enfades! ¿Pone, sálvame? Sí. ¿Lo han torturado? No. ¿Por qué le han escrito eso? ¡Han sido los del pueblo! ¿Quién es? Voy a llamar al dueño ahora mismo para que venga a buscarlo. Y tú pórtate bien, ¿de acuerdo? O acabarás en la barbacoa. ¡Vaya día llevo! Si fuera un pez, solo tendrías que devolverlo al agua y listo. Creo que vamos a ser solo nosotros en la barbacoa. Lo siento, pero mis planes han cambiado. Pues tu madre y yo nos vamos a poner las botas. Mamá no vendrá a casa esta noche. ¿Qué? Me temo que tendrás que cenar tú solo. ¡Para! ¡Espera! ¡Para! ¡Quieto, quieto! ¡No corras! ¡No corras! ¡No! ¡Quieto! Hola. Lo hago muchas veces. Solo para divertirme. La firma de mi madre es muy bonita. ¿Y qué le ha pasado al colchón? Cuando duermes en una cama nueva, tienes que pedir un deseo. Yo no tengo una cama nueva, así que tengo que hacerme una. Eso solo pasa con los sueños. El sueño de la primera noche se hace realidad. No, cuando duermes en una cama nueva, tienes derecho a un deseo. Pero es que con la litera de arriba no he podido hacer nada. También me había planteado subirme a dormir a la bordilla, pero es que allí hace mucho frío. Además hay arañas. Aquí estás mucho mejor. Mi deseo es que Benny vuelva a casa pronto. Que se ponga bueno. Bueno, ya verás cómo se cura. Cuando yo era pequeña, tenía una piedra de los deseos. ¿Ah, sí? ¿Y todos tus deseos se hicieron realidad? Mi mayor deseo nunca se cumplió. ¿Y cuál era? Yo soy hija única. Y me hubiera gustado tener muchos hermanos. Me hubiera encantado tener un hermano mayor. Me hubiera gustado que se llamara Timo. Timo me cuidaría y me protegería. Pero tú también tendrías que proteger a Timo, ¿no? No sé, ¿no crees que a Timo le habría molestado que su hermana pequeña lo tuviera que cuidar? Pues sí, a mi hermana le pone de los nervios. Eso me imaginaba yo. Pero no tiene mala intención. Nos quiere mucho a todos. Cuando yo tenía la edad de Laura, prefería estar con mis amigas. ¿Y a usted le gustaba ir al colegio? A mí, claro que sí. Bueno, no siempre, pero me gustaba. ¿A quién le apetece ir al cole siempre? Si quieres, mañana cuando salgas del cole nos vamos a recoger patatas. ¡Oh, sí! ¡Sería genial! Pero si al final no puede, no pasa nada. No, una promesa es una promesa. Laura, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, hola y adiós. En el hospital he visto como tu madre intentaba acercarse a ti. Te quiere mucho, estoy segura. Todo esto pasará. Por Dios, todos cometemos errores. Seguro que ahora te sientes fatal, pero deberías... Hablar con tu madre. Te sentirás mejor. Esperaré a que vuelva tu padre y después me iré. Te dejaré mi número de teléfono y mi dirección por si necesitas algo. Puedes llamarme cuando quieras, ¿de acuerdo? Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 Es imbécil. ¿Mañana no tienes clase? Mi hermano pequeño está en el hospital. No tengo ánimos. Pero para salir sí lo tienes. Como tú misma has dicho, cada uno lleva el dolor como puede. ¡Cara! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. ¿Quién anda ahí? ¡Quiero hablar un momento con Sam! ¡Sam, mentiroso de piernas! Joder, ¿quién es esa? ¡Vamos, Sam! Es Kiki. ¿Tu novia? ¿Qué hace aquí? No tengo ni idea. ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Acaso has perdido la cabeza? ¿Qué haces a estas horas de la noche aquí gritando como una loca? ¿Cómo dice? ¿Quién es? ¿Y qué quiere? Es solo una chiquilla. ¿Podría bajar un poco la luz, por favor? Su hija está ahí dentro con mi novio. Bueno, mi exnovio. No quiero volver con él, ni mucho menos. Solo quiero decirle que es un imbécil y que se vaya a la mierda. ¿Estás borracha? ¿Qué? Que si es bebido. ¡No! Ya le he dicho que solo quiero ver a ese tonto del culo. ¡No tengo ninguna hija! ¡Wally! Llama a la policía. Esta chica está como un cercero. ¿No tiene una hija? ¡No! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Ikikike! ¡Vamos! Ha sido todo un malentendido. Lo siento mucho. Les pagaré el arreglo del cristal. ¿Quién corre por ahí? Asesinos de cerdos maltratadores de animales. Gamberros, seréis sinvergüenzas. Querías engañarme, entretenerme con tu absurda historia para que tus amigos pudieran escapar. No, yo no he tenido nada que ver. Eso se lo explicarás a la policía. Se lo puedo aclarar yo. ¡No, suélteme! Suéltela. He dicho que la suelte. Yo defiendo los derechos de los animales. ¿Qué? ¿Cómo? Pensaba que ibas a abandonarme. ¿Qué? Yo jamás te haría eso. Pero me has mentido. Mira, ya está aquí la policía. Ahora os enteraréis de lo que es bueno. Son de la lucha por los derechos de los animales. Tengo fotos. ¿Cómo que tienes fotos? Claro que sí, de su pocilga. Lo tengo todo fotografiado con flash. Todo documentado. Borra esas fotos inmediatamente, ahora mismo. ¡No voy a hablarlo! ¡Tienes que borrarlo! ¡Sorch! 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 ¡Mira! ¡Suéltelo! ¡De eso nada! ¡Suéltelo! ¡Deme mi teléfono! ¡Suéltelo! ¡Deme mi teléfono! ¡Eso nada! ¡Ya te gustaría! ¿Qué pasa aquí? Soy Valtraud Dressler. Yo les he llamado. Buenas noches. Mi marido y yo queremos poner una denuncia por alteración del orden. Y por calumbias. Yo quiero poner una denuncia por crueldad con los animales. Y por daños a mi finca. Miren las pintadas que han hecho. ¿Eso de ahí es obra de los dos? No, no. Ella no ha tenido nada que ver. Luchamos por los derechos de los animales maltratados que no se pueden defender. Nuestra organización se llama... Doga por los derechos animales. Sí, eso mismo. Pues todos me van a acompañar a la comisaría. Hola. Hola, soy... Sí. Sí, ya sé quién es. Mi mujer me lo ha contado. Dice que quiere ayudarnos, pero siento decirle que no podemos permitirnos a alguien como usted. No se preocupe por nada. Katia Baumann. Hola. El hospital correrá con los gastos. Sí, claro. Hasta que llegue la primera factura. Entonces nos dirán que todo ha sido un malentendido. Ya me lo conozco. Nosotros pertenecemos a la iglesia. El párroco es como mi jefe. ¿Cómo está? Casi no he reconocido a mi hijo con tantos tubos y máquinas. Los médicos dicen que los próximos días son críticos. Así que usted pertenece a la iglesia. Bancarrota. ¿Sabe lo que significa? Tengo que hacer todo lo que pueda. Todo y más. Ahora conduzco un camión. Y claro, me paso casi toda la semana afuera. No tiene que justificarse. De verdad. ¿Tiene hijos? Una hija. Muy bien. Hace tres años mi mujer se quedó embarazada de Benny. Lo peor eran las noches. Me levantaba empapado en sudor porque no sabía de dónde íbamos a sacar el dinero para comprar pañales. Al final salimos adelante. Porque la familia es lo más importante. Brindemos por eso. Salud. Su hija les ayuda mucho, ¿no? O al menos eso me ha parecido. Pues sí. ¿No le parece normal? Cuando le digo a mi hija que tiene que ayudar en casa, se queja. No, Cristina no se queja. Saca buenas notas en el cole. No sé a quién se parece. A mí no, seguro. ¿Y qué tal Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho Laura? Nada. Pero ¿no cree que podría estar un poco celosa? Por un lado tiene a la hermana perfecta y por el otro al hermano pequeño al que tiene que vigilar. ¿Qué edad tiene su hija? Kiki tiene 20 años. ¿Y se acuerda de su adolescencia? Sí, claro. Pero, aunque no ha sido fácil, lo peor ya ha pasado, gracias a Dios. Lo que quiero decirle, y confío en que no se lo tome a mal, es que creo que Laura necesita muchísima más atención. Y eso implica tiempo y muchas conversaciones. ¿Y por qué crees que yo no hablo con mi hija? No quería decir... Disculpe. Sí, hola. ¿Qué? ¿Dónde estás? Ahora mismo voy. Tengo que irme. Aquí tiene mi número por si necesita cualquier cosa. Nos vemos mañana. No, mañana tengo un encargo y no puedo decir que no. Entonces hablaremos otro día. ¿Qué ha pasado? Mi hija está en la comisaría. Hablando de la adolescencia. Pues ha sido una suerte. Que no se haya bebido toda la cerveza. Sí, claro. Hasta luego. Hasta luego. ¡Viva! 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 No has dicho ni una palabra en todo el viaje. ¿Podrías decir algo, por favor? ¿Qué hacemos aquí? Bien. No sabía que estabas con reformas. Ni yo que os dedicabais a hacer pintadas por ahí. Piqui no ha tenido nada que ver, ha sido culpa mía. Creo que estás exagerando un poco. ¿Exagerando? A ver qué ha dicho la policía. Alteración del orden, vandalismo, allanamiento... ¿Me dejo algo? Daños materiales. Y crueldad con los animales. Sam y yo queremos dar voz a los pobres animales. Será mejor que te calles. ¿Por qué? Es la verdad. La policía no lo ve de la misma manera. Y como os gusta tanto pintar, podéis empezar por estas paredes. ¿Ahora? Ahora y de color lila. Son las doce de la noche. ¿Cuándo la hora ha sido un problema? Por cierto, cuando acabéis cerrar la puerta. Muchas gracias. Toma. No. Venga, empecemos. Esto lo puede pintar. No, a los esa pinta mejor. Sí, claro. Pues hazlo tú. Espera un momento. ¿Dices que Sam y Kiki son los vándalos? No, ha sido Sam el que ha ido con su amiga, la activista, pero a ella no la pillaron porque salió corriendo. ¿Y por qué han detenido a Kiki? Fue un accidente. ¿Un accidente? ¿Estás de broma? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo crees? Buenos días. Yo no he dicho eso. Nunca te crees nada. Mejor os dejo solos. Me voy a trabajar. Adiós. Adiós. Bueno. Hablemos de lo que pasó ayer. Perdona, Sophie, pero ahora tengo otros problemas. Madre mía. Menudo asco. Límpiate aquí. ¿Se puede saber en qué estabais pensando? ¿Qué? Aquí tu amigo liberacerdos se cuela en granjas. Yo trabajo como veterinario. ¿Le has llamado amigo liberacerdos? No pasa nada, Kiki. ¿Así que ahora soy culpable de crueldad animal? Vale, me he colado en granjas donde están bien cuidados, pero en la última está claro que ocultan algo. Por Dios, echarle la culpa a una sola granja. ¡Vamos! ¡No tiene ninguna lógica! Sam puede demostrar que han muerto muchos cerditos. La granja estaba llena de sangre. Hice un par de fotos con el móvil. Separan a los más débiles y los matan, porque saben que sacarán menos beneficios. Sam dice que los matan sin más. Yo me voy. Pero... ¿Cómo se llaman a granja? Dressler. Está en Hainod. No me suena. Tienen 144 cochineras, pero los cerdos están hacinados. Créeme, llevo dos semanas investigándolos. Pues enséñame tus pruebas. Es que ya no las tiene. ¿Qué? Pero... ¿Cómo que ya no las tienes? El tío de la granja se quedó con mi móvil y tenía las fotos dentro. Venga, deja de decir tonterías. Mira, ¿sabes qué, Mark? Que te den. Así, pues que te den a ti también. Joder. Buenos días. Hola. ¿Va todo bien? Sí. Anda, yo venía a prepararos el desayuno. Y veo que has hecho huevos y todo. Mamá siempre dice que somos animales de costumbres. Lo hago todas las mañanas. Ay, madre. ¿Dónde está tu hermana? Sigue durmiendo. Pensaba que íbamos a desayunar juntas. Sí, ahora mismo. Arriba. Oye, ¿qué pasa? Es una pena que el colegio no empiece más tarde. Ya le dije que no pensaba ir. Lo siento, pero te toca madrugar. Por lo menos hoy nadie me deshinchará las ruedas. ¿Quién te hace eso? No la conoces. Estef y la supertorra. Ya nos hemos entretenido bastante. Venga, hasta las 12.45. Que tengas buen día. Gracias. ¿Dónde está tu escuela? Me duele la cabeza. Esa calle no la conozco. Vaya, qué graciosa. Oye, espera. Mi madre dice que deberíamos llevarnos bien después de lo que ha pasado. Es una broma, ¿verdad? No. Mi madre dice que deberíamos llevarnos bien. Y más... después de lo que ha pasado. Está todo olvidado. Guay, ¿entonces vendrás? Claro. ¿A qué hora? Mañana a las 3. ¡Steffi! Se te ha olvidado decirle una cosa. Ah, sí, es verdad. Tienes razón. Todos los invitados a mi fiesta de cumpleaños tienen que hacer una prueba. ¿Qué tipo de prueba? Ven conmigo. Vamos. ¿Por qué tu hermana no entra a clase? No soy vidente. Tienes que comerte una cosa. ¿Qué cosa? ¿Quieres venir a mi fiesta, sí o no? ¿Qué es esto? Es un bocadillo. ¿Y qué tiene adentro? Poca cosa. Tú cómetelo y ya está. ¿Molesto? No he hecho porque he querido. ¿Y querías comerte esto? No lo creo. Era una broma. No íbamos a dejar que se lo comiera. Apuesto a que tú eres Steffi. ¿Cómo sabe mi nombre? Antes de contestarte, quisiera hablar con vuestra maestra. ¿Por qué no estáis en clase? ¡Venga, a clase! ¡Rápido! ¿Estás bien? ¡Venga, deprisa! Katia, ¿qué haces aquí? ¿Quieres que nos vayamos a casa? No es tan fácil. Yo soy la responsable. No, me quedo en el cole. Vale. Estoy cuidando a su familia. Entonces, no te preocupes y déjame hacer mi trabajo. ¿Es que no te dejo hacer tu trabajo? Mezclas lo personal con lo profesional. ¿Sabes que su hermano está en coma? ¿Qué? Y además hay dos niños que la acosan. Por eso he mandado varias notas a su casa. Que te ha devuelto debidamente firmadas. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Eso te toca averiguarlo a ti. ¡Vamos! 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 Los activistas espían a las granjas. No puede ser. ¿Nos esperas dentro, Cristina? Tu madre se alegrará de verte. Paso de entrar en el hospital. Vale, entonces nos quedaremos aquí sentadas. Yo tampoco entraré. ¡Vamos! Toma, un café. Gracias, Lisa. ¿Has visto pasar a mi hermana? ¿Estaba con vosotras? Sí, estaba. Pero luego mamá y ella se han peleado. ¿Dónde estará? ¿Qué ha pasado? Me ha gritado. Dice que no quiere ser de nuestra familia. ¡Laura, por favor! No puedes... ¿Qué pasa aquí? No puedes entrar. Déjame entrar, por favor. No me lo puedo creer. ¿Estás bebiendo aquí? ¿Estás loca? ¡Estás enferma, Laura! ¡Enferma! ¡La que está enferma es usted! No quería gritarte. Lo siento. ¿Podría ser que ayer, mientras cuidabas de tu hermano, hubieras bebido algo? Hablaré con tu padre. Hay que llevarte al médico. No necesita ir al médico. ¡Tierra la boca, Cristina! ¡Pero te vas a meter en un buen lío! ¡No es verdad! ¡Dile que la botella no es tuya! ¡He dicho que te calles! ¡Dile que la querías tirar! ¡No quería tirar nada! ¿Es que te has vuelto loca? ¡Es mía la botella que sobró de la fiesta de ayer! ¡Así que ya puede mandarme a un psicólogo ahora mismo! ¡La mitad de mis amigos ya van a uno! ¡Espera, Laura! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Mierda, Cristina! ¡Mierda! ¡Nos han descubierto! ¡Mierda, Cristina! ¡Mierda! ¡Nos han descubierto! ¡Mierda! . ¿Qué hace ahí arriba? ¡En el cartel pone que no se puede pasar! Pero, al parecer se puede guardar alcohol. ¡Es donde hago las fiestas con mis colegas! Venga, Laura. Deja de inventar historias. No entiendo cuál es su problema. Pero yo el tuyo sí. Las dos sabemos de quién son esas botellas. No lo sé. Laura. ¿Qué le pasa a Laura? ¿Qué te pasa? No sé qué le pasa. ¿Estás llorando? Joder, déjame en paz, Pinocho. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Quieres que vayamos a recoger patatas? Eso fue lo que dijimos ayer. Sí, sí, todo bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes teníamos patatas orgánicas. Hasta que llegó el maldito gusano y se las comió todas. Mi padre intentó matarlo, pero nada funcionaba. Así que pensó en fumigar. Y le pusieron a mi padre una multa. Porque las patatas ya no eran biológicas, aunque en realidad sí que lo eran. En ese momento me prometí a mí misma que tenía que ser la mejor de la clase. Para poder conseguir un buen trabajo. Y así ganar mucho dinero. Para que mi familia no tuviera que preocuparse por nada. Pero hasta la gente con mucho dinero bebe. ¿Quieres que te cuente algo que poca gente sabe? Yo tenía la misma edad que tu hermana. Los vecinos se presentaron en mi casa y empezaron todos a gritar. Mi madre tendría que haber ido a regarles las plantas, mientras ellos estaban de vacaciones. Pero se olvidó de las plantas. Estaba muy ocupada bebiendo y bebiendo sin parar. Mi padre se aseguró de que no nos afectase nada. Pero aún así te aseguro que fue horrible y muy doloroso. ¡Oh! No me parece normal. ¿El qué? ¿Que quiera celebrar mi cumpleaños contigo? Que no quieras que nadie vaya a tu casa. ¿Y para qué? ¿Para aprender vocabulario con la lumbrera de mi hermana y hacer pastelitos de arena con mi hermanito? A Tommy también le dijiste lo mismo. No, mis padres son un poco raros y no les gusta que haya gente que no conocen en casa. Lena tampoco deja que Alex vaya a su casa. Pero por lo menos ella deja que sus amigas vayan a verla. ¡Qué manía con que las amigas siempre estén juntas! Sé lo que pasa, ¿vale? Lena me lo ha contado. ¿Qué te ha contado? Venga, dímelo. ¿Qué te ha contado esa zorra? Vale. Me ha contado que sois tan pobres que tienes que dormir en la misma habitación que tu hermana. ¡Ah! Por Dios, es la tontería más grande que he oído en mi vida. ¿Sabes qué, Laura? Si no puedes ser sincera conmigo, entonces búscate a otro idiota al que mentirle. Tu hermana me ha dicho que estabas aquí. ¿De verdad? ¿Por qué no me dejas en paz de una vez? Laura quería pedirte disculpas. ¿Disculpas? Te he juzgado mal, lo siento, y te entiendo. Entiendo que no quieras saber nada más de toda esta mierda que te rodea. Pero eres la única que puede cambiar las cosas. Tu hermana es demasiado pequeña. Yo he venido para... Quiero que sepas que si necesitas mi ayuda, solo tienes que decírmelo. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! Hola. Hola. Queda pasta que ha sobrado de la comida. Si quieres, la caliento. Y yo te daré el premio Ludwig Feitsmaier. Yo no quiero, gracias. Vale. Quería hablarte de tu mujer. Es fácil quitarle importancia a los problemas con el alcohol. ¿Quién tiene un problema con el alcohol? Feitsmaier. Si tus hijas lo saben, yo lo sé. ¿Mis hijas le han dicho que mi mujer bebe? ¿Laura? ¡Cristina! No las metas en esto, por favor. Sí, sí. Venid aquí las dos. No es problema de tus hijas. ¡Hola, papá! A ver, a ver. ¿Qué es eso de que mamá es alcohólica? ¿Cómo se te ocurre decir esa chorrada? No, ella no ha dicho eso. ¿Y qué has dicho? Habla. Pero si yo no he dicho nada. ¿Has sido tú la que ha dicho que mamá bebe? He visto a tu hija con una botella. Y no era suya, precisamente, sino de tu mujer. Era una botella de tequila que sobró de la fiesta de ayer, ¿sabe? Quería tirarla porque me pone enferma solo olerlo. En el baño del hospital, justo cuando has ido a ver a tu madre, Laura. A ver, un momento. ¿De qué va todo esto? ¿De qué está acusando a mi mujer? ¿Y la casa del árbol? Está llena de botellas vacías. Ya le he dicho que es donde hago las fiestas. ¿Nunca has sido joven? Todos hemos hecho cosas así, ¿no cree? ¿Sabes lo que creo? Que no fue culpa de Laura. Tu mujer olvidó a tu hijo en la bañera porque estaba completamente borracha. Fuera de mi casa, inmediatamente. Laura, ¿por qué dejas que te echen la culpa? ¿Por qué lo haces? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de que los adultos sean castigados más que tú? ¿Es eso? No podrás evitarlo. Soy solo niñas. No te atrevas a tocarme. ¡Fuera! Por supuesto que me voy. Pero volveré. Lárguese. ¡Katia! Te dejas la chaqueta. Gracias, cariño. Gracias, cariño. ¡Gracias! ¿Qué pasa aquí? Nada. Celebro mi caída, nada más. Oye, ¿estás borracho, eh? ¿Es que te has vuelto loco? A lo mejor te has vuelto tú. Los problemas simplemente nadan en el alcohol. Sí. Pero el que está con el agua al cuello soy yo. Aquí lo tienes. ¿Tirarán los activistas radicales de la banda que cubre al veterinario? ¿Son los veterinarios su siguiente objetivo? Y al parecer es así. Porque tenemos un grupo de activistas muy activo en casa. ¿Y qué dicen nuestros dos sospechosos? Pues ni idea. Kiki se ha mudado. Dice que no quiere tener nada que ver con alguien como yo. Y contigo menos. ¿Entonces se ha marchado? Sí, se ha ido. Si quieres una copa, te la preparo en un momento. Si te apetece. Vaya día de mierda. Si fueran peces, los abríamos. Por favor, da igual. No, 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 no. No, no, no. Sí, se ha ido. ¿Dónde está Sophie? ¿Por qué no está aquí? ¿Qué? Tengo que hablar con ella urgentemente. ¿Ahora? Es sobre una niña pequeña. No puedo pegar ojo, no puedo dormir. ¿Y no puede esperar a mañana? Sophie está en casa de una amiga. Necesita espacio. Bueno, ¿qué le pasa a la niña? Va a la clase de Sophie. Sus padres tienen muchos problemas y necesito hablar con la niña sin que su padre esté presente. Si no lo hago, la cosa irá peor. Muy bien. Pues llama, Sophie. Sí, voy a hacerlo. Pero no la llames ahora. ¿Sabes qué hora es? No. Aunque es mejor que Sophie no esté aquí. Ni siquiera has llamado a la puerta. Claro que he llamado. Has abierto la puerta y has encendido la luz. No, no es verdad. Claro que sí. ¿Eso he hecho? Eso has hecho. Lo siento mucho. Entonces, ¿quieres que me vaya? Si no quieres hablarte, ¿algo más? Bueno, es que he estado pensando en ti. ¿En mí? En vosotros. ¿En Sophie y en mí? No, en Sam, Kiki y tú. Deberías hablar con ellos. ¿Y darles las gracias por dejarme sin trabajo? No, para ver si a lo mejor tienen razón. Buenas noches. ¡Oye, la luz! Espero que no te moleste que te llame. No me molesta. Solo quiero saber qué quieres. ¿Quieres felicitarme por lo mal que estamos Mark y yo? Sophie, no te llamo para hablar de Mark, sino de Christina. ¿Por qué? ¿Hoy no vendrá al colegio? No lo sé, pero supongo que sí, que irá. ¿Pero no estabas con ellos? Cuando la veas, dile que salga un momento. Quiero hablar con ella. Estoy muy cerca del colegio, ¿vale? Será mejor que esperes al recreo. No, quiero hablar con ella tranquilamente. Y que nadie se meta en la conversación. Vale, son horas lectivas, pero veré que puedo ver. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, Cristina. Si vienes a decirme lo de Benny, ya me lo han contado. ¿Qué ha pasado? ¡Se va a poner bien! ¡Qué buenas noticias! Mi madre también volverá hoy mismo a nuestra casa. Me alegro mucho por ti. Siento mucho lo de ayer. ¿Se enfadó mucho tu padre? Estaba enfadado contigo, no con nosotras. ¿Se pone así a menudo? Es muy raro que papá se enfade. Me alegro. Oye, el día que te conté la historia de mi infancia, te hice una promesa muy, muy importante. Siempre estaré ahí para ti. Puedes contar conmigo para lo que sea, ¿vale? Nunca te dejaré sola. Te lo prometo. ¿Quieres que te cuente una historia? Cuando era aún más pequeña, quería ser inventora. Dibujé una nave espacial enorme, en la que cabrían un montón de cosas, ¿sabes? Coches, casas, plantas, ríos, de todo. Solo el alcohol estaría prohibido. No habría alcohol. Tienes razón. Tienes razón. Hola, hombrecito. Mira qué te traes. Mira, ¿es tu patito? Seguro que se alegra de verte. Me han dicho que hoy ya abandonan el hospital. Mi marido me ha contado las mentiras que va contando sobre nosotros. ¿Le ayudo a hacer las maletas? Márchese. Con 13 años ya me sabía todos los trucos. Este también. Muchos días no iba al colegio porque me quedaba a cuidar a mi madre. Además, no sabía si iba a poder abrirme la puerta cuando viniera del colegio. Nunca invité a ninguna amiga a casa. ¿Estará en la cama o se levantará dando tumbos? ¿Estará hoy despejada? Tenía miedo de casarme. Me atarraba la idea de verla llegar a la iglesia borracha y que los demás se rieran de mí. A los cinco años... A los cinco años ya sabía cómo preparar un café. También sabía hacer chantaje diciendo frases como... Si te lo bebes, se te pasará la borrachera o me iré de casa y tú irás a la cárcel. Tenía miedo. Sabía que cuando papá viniera a casa empezarían los gritos otra vez. Otra vez. Yo ya no recordaba cómo era mi madre cuando no estaba borracha. Con ocho años ya tenía controlado cuánto tardaba el alcohol en llegar a la sangre. Yo era la madre y mi madre era la niña. Siempre quise ir un paso por delante, pero no lo conseguí. Me preguntaba por qué siempre estaba borracha aun cuando no había alcohol en casa. Poco tiempo después descubrí que se bebía el aftershave de mi padre. Ya le he dicho que se vaya. Salga de aquí ahora mismo. Ayúdela. Ella sola no lo conseguirá. Ayúdela. ¿Estás bien? Sí. Tengo que irme ya. Yo me encargo de preparar la cena. Tengo que irme ya. Buenos días. Hola. Soy veterinario, el doctor Mark Webber. Me gustaría ver su cochinera. ¡Shorch! ¿Puedes venir? No se preocupe. Yo la encontraré. Gracias. No vaya a mirar nada, ¿eh? Sí. Voy solo. No se preocupe. ¿Pero qué pasa aquí? Nada, nada, nada. Dicen que en su granja hay irregularidades y he de comprobarlo. ¿Y quién le ha dicho esa tontería? Pues... ¿Quién es usted? Es el doctor Mark Webber. Sí, así es. El veterinario. ¿Este es el que sale en el periódico? Sí, exacto. Soy el que sale en el periódico. Pero al contrario que usted, yo no tengo nada que esconder, ¿sabe? Yo tampoco tengo nada que esconder. ¿Saben qué? ¿Qué? Vamos a llamar a la policía. Tengo la obligación de garantizar la seguridad de los animales, tal como recoge la Ley de Bienestar Animal de 1978. ¿Cómo? Bienestar Animal. ¿No ha oído hablar de él? Además de la ordenanza del 27 de mayo del 81, las instrucciones de la Oficina Federal y las normas cantonales de Bienestar Animal. Pero seguro que usted sabe de lo que hablo. Pero ¿qué tonterías está diciendo? Sin una orden de registro no puede hacer nada. Y para tener una orden necesita tener pruebas. Pruebas, es cierto. Aquí están. Gracias. Adiós. Menuda cerdada. Te lo dije. Tenías razón. Hola, ¿ya estás aquí, cariño mío? ¿Sabes qué? Seguramente Benny volverá a casa dentro de dos semanas. ¿A qué es genial? He hecho pescado al horno con tu salsa favorita. ¿Cómo ha ido el cole? Bien. Bien, 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 bien. Ya sé por qué no podemos usar esto. No porque sea muy caro, sino porque no es vinagre. Déjala donde estaba. Es que te has vuelto loca, ¿eh? Es que tú también vas a empezar como tu hermana. ¡No! ¡No lo hagas, mamá! ¡No quiero que lo vuelas! ¡Por favor, vuelve a ser normal! ¡No! ¡Ve a poner la mesa mientras yo recojo esto! Aquí la única que no es normal, eres tú. ¡No! 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 Muchas gracias. Ya lo he imprimido todo y se lo he mandado a la policía. El periódico quiere entrevistarme. ¡Ese tío se va a cagar! ¡Bien, bien! ¿Sabes? Me alegro mucho de que hayas cambiado de opinión. Claro, soy veterinario al rescate. ¿Y yo qué? Lo sospeché desde el principio. Tú eres Jesucristo. Quiere clavarme en la cruz. ¿Qué cruz? Ninguna, estamos de broma. ¿Tú no te ibas a mudar? Y ya me he mudado. Ahora vive con Jesucristo. ¿Con Sam? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está apagado. No ha pasado nada. Ya está. Ya está. Muy bien. Ya está. Todo bien. Ya está. Supongo que os habéis despistado y ya está. ¿Sabes quién has sido, papá? Venga, Laura. Estás acusando a tu madre el primer día que vuelve a casa. ¡Laura! Es que no sabes lo mal que lo ha pasado estos días. ¡Laura! Venga, venga, vete a la cama. Ya recojo yo esto. Ya he apagado el fuego. Venga, vamos, te llevaré a la cama. Oye, no voy a dejarte aquí sentada con todo el humo. dame cinco minutos. No. Ahora no quiero que quemes toda la casa. Oye. Oye. No pasa nada, cariño. No ha pasado nada. Vamos. Vamos. Vamos, cariño. Vamos. Oye. Vamos a dormir a otro sitio. ¿Dónde? ¿Dónde nos sintamos a salvo? Ven aquí. 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 No, no, no No, no, no No, no, no Ven aquí Estará en casa de alguna amiga No es la primera vez que no viene a desayunar Sí, lo sé Pero es que... Mierda, me da miedo que no vaya a volver ¿Por qué temes que no quiera volver? Porque han pasado muchas cosas, Ludwig Bueno, ha sido una mala noche Volverá, ya lo verás Toma Yo sé dónde está Hablaremos con tu padre Tenemos que convencerlo Tiene que entender que es lo mejor para tu madre Laura Pero es que aún no sabe lo peor Los dos beben ¿Qué? Mi padre fue el que dejó a Benny en la bañera Ese día él no trabajaba Yo quería cuidarlo, pero me puse a hablar por teléfono y... Estaba tan borracho que ni siquiera escuché los gritos de Cristina Nosotras llamamos a la ambulancia Pensé que Benny estaba muerto Recuerda el primer día cuando nos llevó a casa Las ventanas estaban cerradas Porque mi padre aún dormía Por eso no quisisteis que entrase con vosotras Le contamos lo que había pasado ¿Y tu padre dejó que tú cargases con toda la culpa? Eso es así desde que tengo uso de razón ¿Laura? Oiga, deje de molestar a mi familia, está claro Me temo que eso ya lo hace usted ¿Dónde está mi hija? Primero, tranquilícese Yo estoy tranquilo, estoy tranquilo Pero tiene que dejar de tocarme las narices A ver, ¿mi hija está aquí? Sé que usted también bebe Hola, papá Laura, sube el coche Voy a ir a hablar con su jefe Por poco se les quema la casa Eso no puede pasar Por Dios, fue Cristina Se dejó el papel de cocina sobre el fuego Y tú haz el favor de subir al puto coche Por favor Perdóname, por favor, perdona Muy bien, escuche Somos una familia Y no vamos a dejar que nadie nos separe No vamos a dejar que nadie nos separe Y no vamos a dejar que nadie nos separe Pero, pero... Se acabó, Ludmig. Acabaremos mal. No, no, no. No, 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 no. Oh, hijos míos. Dos meses después. Dos meses después. Dos meses después. Además, sé que es importante para mi futuro. Papá viene a vernos de vez en cuando. No está del todo convencido, pero lo conseguiremos. Posdata, el dibujo que te mando es de Cristina. Dice que tú sabes lo que es. Cerveza prohibida. Whisky prohibido. Vino prohibido. La vida, la vida. No está del todo. No está del todo. Lo que tú sabes lo que te manda es, que crees un buen día.